Bienvenidos a The Swiss Factory, donde las navajas se muestran como son. El día de hoy tenemos esta preciosura. ¿Quieren verla? Vean el intro y seguimos. Gracias por ver el intro. Espero que les guste este intro. Ya saben, son las fotografías que tenemos aquí en Instagram. Les voy a dejar por aquí abajito el Instagram y en la descripción para que me puedan seguir y puedan ver las fotografías que tomamos semana a semana de nuestras navajas. El día de hoy, amigos, les tengo esta preciosura, como les decía. La verdad, chequense. La Skipper Pro Blue. Skipper Pro, Skipper Maybe. ¿Cuál es la Skipper Pro? Por ahí le llaman también la moldadiente para dinosaurios. Vamos a verla. Tenemos el precio. Aquí está el precio. Sí, por pesos argentinos, pesos chilenos, pesos mexicanos. Bueno, ahí para que quien lo vea, pues, no vea cuál es el precio de dónde es. Bueno, en fin, tenemos esta preciosura. La verdad es la la única que queda, o la única, podríamos decir así, que es en cachas azules. Eso, la verdad, es muy importante, sobre todo para los que coleccionan las 111 milímetros en color, en distintos colores. Entonces, podemos decir que esta Skipper Pro, está la Skipper y la Skipper Pro de este color. Vamos a dejar por aquí arriba también la Skipper Navy, que es Camo, azulita. La verdad, también está muy, 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 muy linda. Esta navaja que vamos a presentar al día de hoy, la verdad, tiene algo muy importante, mire, chíquense. Acá atrás parecía que fueran muchas capas. Vimos en un vídeo, precisamente, de nuestro amigo Martín, en donde salían las capas y realmente aquí vemos que solamente son tres capas, ¿sí? Tres capas, sin embargo, pues se ve muy gruesa, ¿no? Vamos a mostrar esta preciosura. Primero, ya saben, la apertura de una mano con esta hoja que a mí me encanta, la verdad. Esta hoja es muy, muy, muy importante para los cortes. Creo que, bueno, principalmente ustedes saben, esta navaja está hecha precisamente para usarla en alta mar. Es por eso el color, es por eso la rosa de los vientos aquí. Ustedes pueden observar, ¿sí? Es donde veamos el norte, el sur, el oeste y el este, ¿sí? Y tenemos aquí, por supuesto, esta hoja que está hecha principalmente para cortar, en este caso, lazos y cuerdas, ¿no? Entonces, esta navaja muchos piensan que por tener esta hermosura que vamos a ver más adelantito, pesa mucho. Tenemos aquí también el abrelatas, ya saben, con su desarmador de 3 milímetros y el pelanaranjas. También muy, muy, muy importante que lleven este tipo de herramientas, al igual que la siguiente herramienta que todos ya conocemos. Esta viene con seguro Liner Lock. Podemos observar, miren, ¿vieron? Seguro Liner Lock. Es una palanca, desarmador, abre botellas y pelador de cable. Más que pelador, pues sería como un doblador de cable, pero bueno, ¿sí? No tiene tanto filo. Y también se me olvidó comentarle de esta apertura a una mano, ya saben, y también su famoso Liner Lock. Ahí lo vamos a ver. ¿Vieron? Ahí está. Esas son las herramientas y viene la siguiente herramienta que la verdad es una maravilla. Ahí está. También esta viene con su... Lo pueden observar aquí, miren. Ahí va. Ahí está. Esta herramienta que también viene con su seguro dentro de las que... son de las pocas que vienen con tres seguros. Navajan con tres seguros. Aquí tenemos seguro. Entonces, en esta, en la hoja principal, ¿sí? Y también tenemos en el desarmador. Perdón, en el abre botellas. Estos son los tres seguros que posee esta preciosura. Vamos a ir viendo esta otra herramienta que llama mucho la atención, ¿sí? ¿Para qué puede servir? La verdad, para sacar nudos, ¿sí? Acuérdense que estos son... Y también sirve para abrir los grilletes. Entonces, esta... Vamos a dejar aquí una fotito. Cómo abre los nudos y cómo abre grilletes esta hermosa navaja. Ahora, esta multi-herramienta, perdón. Es importante mencionar lo siguiente. ¿Por qué está a diferencia de la otra? La otra está hecha para los grilletes más pequeños y está realmente a la diferencia de la otra. La otra sujeta al grillete y lo gira. Y este es, metes y giras, ¿sí? Entonces, por eso es mucho más gruesa. Y nada, este... De ahí, ¿qué más sigue en esta hermosura de navaja? Pues ya saben ustedes, la pinza, ¿sí? La pinza. Que también, pues, siempre, cuando no está la pinza, hace falta, ¿no? Hace un par de días, ahí estoy ocupando la pinza. El famoso palillo o molde a dientes, ¿sí? Y también mencionar este... Este cordoncito. Que, la verdad, es un cordón... Un bill cordón. Parece un cordón, pues, de los de tenis, pero cordón no tan buena calidad. Pero, básicamente, es para que... Pues, aquí le harían yo un nudito de estos. No sé si ustedes lo conocen. Si no lo conocen, pues... Aquí lo vamos a hacer de forma rapidita, rapidita, para que ustedes lo ven. Sí, ahí. Es el famoso nudo que se le hace. Y aquí van, pasa haciendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y ya queda algo más, más estético. Digo, para que no se te salga. ¿Verdad? Esta es la Skipper Pro Navy. Vamos a ver cuánto pesa, porque sí es importante mencionarlo, ¿sí? Ya sabemos que es de 111 milímetros, y su peso es de nada más y ni nada menos que 197 gramos. La verdad, no es tan pesada. Por aquí voy a dejar algunos datos de otras navajas, las cuales, este... Pesan alrededor de lo mismo. Entonces, son 197 milímetros de... 197 gramos, perdón, de esta hermosura. También podemos ver, acá atrás tiene el punzón sin hoyitos, el punzón escariador. Sí, es lo único, la única herramienta que tiene aquí atrás esta hermosura, ¿sí? Aquí están las tres capas, miren, chéquense. Una, dos, tres capas. La anilla y la... Cuéntame en los comentarios, ¿comprarías esta navaja por el color? ¿Por lo bonito que es? ¿O realmente la darías uso en tu bote, en tu yate, etcétera, etcétera? Este, pues, por mi parte ha sido todo. Ha sido una review buena, bonita y barata. La verdad, creo que es una navaja muy linda. Cuesta, este, 2.320 pesos mexicanos. Y la verdad, pues, sí creo que... Es una navaja, a mi punto de vista, que debe estar en toda colección, precisamente por el color de las cachas, por la rosa de los vientos y también por lo imponente que es su herramienta. En lo personal, pues, la utilizaría esta herramienta solamente... Me pique la espalda y me arrascaría con ella. No sé, yo en lo personal no tengo un barco, no tengo algo por el estilo, ni hacer nudo, ni nada por el estilo. Entonces, quizás a mí me sobraría un poquito esta pieza. Pero, pues, para la colección tiene que estar sí o sí. Bueno, mi nombre es Pablo, ya saben. Gracias por ver el video completito, completito. Gracias a todos los suscriptores. Gracias a todos los que se están suscribiendo, están dándole like a este video. Y, sobre todo, pues, están compartiéndolo. Les envío un abrazo muy grande. Nos vemos en la próxima. Bye.